Una luz nos recuerda el camino a seguir desde el complejo cultural heredia. Varias generaciones de cubanos le rindieron tributo al comandante Almeida desde una tierra que siempre recordará con orgullo que lo convirtió en su hijo. Sus melodías, interpretadas por un elenco santiaguero, complementaron esta imagen de 32 metros de alto por 20 de ancho e hicieron hablar el acero convertido en recuerdo imperecedero de la humildad y el amor que Almeida profesó a su pueblo, a la revolución y a Fidel. Muy hermoso, Enrique Ávila ya nos tiene acostumbrados a estas obras, después de ver lo que ha hecho con El Che, con Camilo. Ahora esta obra a nuestro querido comandante Almeida que viene a completar un poco la plaza Antonio Maceo, digo desde el punto de vista paisajístico, realmente a la plaza le hace falta un poco este abrigo y siendo con Almeida es extraordinario, la naturalidad, la sencillez, la profundidad y escuchando sus canciones, escuchando a esos extraordinarios intérpretes que hoy cantaron sus temas, yo lo miraba a él y creo que él está complacido. Consigue, consigue uno retener, retener la vista y un poco pensar en la, en la, en lo que está pensando Almeida en esos momentos en que ha sido representado. Cuando se iluminó yo vi a mi amigo, al comandante, al ser humano maravilloso, porque tuve el privilegio de conocerlo personalmente y éramos, creo yo, uña y carne. Yo creo que es uno de los hombres más sencillos, más humanos que yo en estos últimos 20, 30 años he conocido. Vemos ahora ya la imagen del comandante realizada, puesta ahí, que eso quedará para perpetuidad y bueno, y agradecerles a ustedes y a este pueblo santiaguero que nos supo acogerle entre sus manos, sus brazos, con tanta alegría. Este fin del comandante, son de los hombres imprescindibles que tiene la revolución. Me siento muy satisfecho con la obra realizada, porque es un trabajo que lo hicimos en seis meses y después de esos seis meses, se ve el fruto de nuestro trabajo como equipo, de nosotros los tres pinareños, que logramos hacer el trabajo que el compañero Enrique Ávila hizo el proyecto, lo diseñó artísticamente. Realmente cuando lo vi ya encendido con la música de fondo, lo vi desde todos los ángulos, lo vi como patriota, lo vi como hombre enamorado de las mujeres, lo vi como amante de su patria, de su familia, de sus amigos, del pueblo y en especial enamorado del pueblo santiaguero. Y si a pocos metros Maceo convoca, Almeida hoy reafirma que aquí no se rinde nadie. En Santiago de Cuba, Diz López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.